Desde Los Ramones, Nuevo León, México, Rancho Pruneda, presenta ¿Será cierto que a las vacas les puede dar COVID? Antes de comenzar el video por favor Suscríbanse al canal y denle click a la campanita Muchas gracias Buenos días mis parientes Ya tenía mucho sin subir videos Espero en verdad que me hayan extrañado Es que la verdad había tenido muchas cosas que hacer Y se me dificultó un poco El día de hoy estamos nuevamente aquí con ustedes Eso es lo bueno Y hoy los invitaré a que vean Lo que les estamos inyectando a nuestras vacas Hoy les inyectaremos la muy famosa Ivermectina Además el día de hoy les mostraremos Una manera distinta de bañar los animales Ahora ustedes se preguntarán ¿Por qué les inyecta Ivermectina al ganado? ¿Será que a las vacas les da COVID? Pero muchos de ustedes también dirán Esto es imposible Ya que a las vacas no les debe de dar esa enfermedad Ya que es solo para humanos Pues de hecho Las personas que creen Que les puede llegar a dar COVID a las vacas Son las que están en lo correcto Ya que si bien Si hay una enfermedad llamada coronavirus bovino Pero Si bien no es la misma a la cual nos enfrentamos los humanos Si puede afectar mucho al ganado de nuestros ranchos Pero lo bueno Es que esta no es tan mortal Ya que la mortalidad de los animales Que sufren esta enfermedad Es apenas de 1% O inclusive hasta menos Esta se manifiesta en becerros pequeños Con fiebre, debilidad, falta de apetito, lagrimeo Y una especie de tos En los adultos principalmente con mucha diarrea Pero bueno amigos Esta enfermedad en realidad no es de lo que yo les quiero hablar en el video de hoy Sino el por qué se utiliza la Ivermectina en el ganado Además de mostrarles una forma adicional de bañar a los animales La cual a mi parecer Es mucho más económica Pero si requiere un poco más de esfuerzo Sin más que decir Adelante con el video El día de hoy Trabajaremos con ganado comercial ¿A qué le llamamos ganado comercial? Pues al ganado que no tiene una raza específica Sino que la mayoría del ganado Son una mezcla de razas Ya sea charol, beatmaster, limusín, entre otras Ah y ya casi se me olvidaba Quiero mandarle saludos a dos personas A Juan Reina González De Santa Catarina Y al papá de mi amigo Benjamín Que me ve desde Veracruz El día de hoy mis parientes Utilizaremos el veneno Tactic Muchos podrán decir Ah lo estoy utilizando porque le pagaron Y aquí yo les digo Bueno fuera que me pagaran por utilizar garrapaticidas La verdad Yo cambio de vez en cuando cada garrapaticida Para que las garrapatas no se hagan inmunes Este tipo de veneno se puede utilizar de dos formas Ya sea por baños de inmersión Que son los baños que se utilizan con agua y con el veneno Y se echan clavado las vacas en ese En esos baños Y otra también puede ser por aspersión Esto utilizando la karcher como en el video anterior O utilizando una bombita como es en el caso de este video Y que tanto tactic se le debe de usar o poner Pues miren amigos Ustedes ponen una barrica de 80, 90 o 100 litros Y por cada 10 litros de agua Hay que agregar 20 mililitros de este producto Hay que mezclarlo bien Y bañar perfectamente el ganado Además el producto que se prepare ese mismo día Debe de ser utilizado en su totalidad Si bien mis parientes Yo les recomiendo hacer la inversión Y comprarse una karcher con gasolina Y poder bañar el ganado mucho más rápido Si ustedes no cuentan con los recursos También se pueden comprar estas mochilas aspersoras Las cuales pueden tener hasta 16 litros dentro de ellas Lo difícil es que para poder echar este líquido Hay que bombear manualmente Y la verdad Cuando son muchas vacas Esto se complica Este método de bañar vacas mis parientes Es un poco lento Pero si es muy efectivo Y a mi parecer Es el más barato económicamente hablando Ya que puedes focalizar mejor el chorro Y no tienes tanto desperdicio de veneno El problema Es que tienes que tener mucho cuidado Ya que manipulas muchos objetos Y también tienes que evitar el contacto directo con la piel Ya que te la puede irritar En caso de que llegues a tener un contacto directo Es necesario lavar inmediatamente con agua y jabón Y así evitar una intoxicación por utilizar este veneno Y como lo pueden ver parientes El cargar una mochila llena de veneno con 16 litros A lo mejor te puede cansar un poco la espalda Y además de eso hay que estar bombeando durante todo el tiempo Para que el chorro pueda salir con fuerza Y si parientes La verdad Yo siento que esto es muy cansado Y si bien Es la manera más barata A mi parecer De bañar el ganado No es la más efectiva Ya que te requiere más tiempo Y la verdad Mucho esfuerzo Pero si tienen un hato ganadero Pequeño Con 8 a 10 vacas Yo creo que es una manera muy efectiva Y barata De bañar a tus animales La verdad Para ese tipo de casos Si es muy recomendable Usar este tipo de Mochilitas Y la verdad El costo De estas Es muy barato Valen alrededor de 600 650 pesos Y te pueden durar Muchísimo tiempo Por lo que Esta es otra opción Que yo les doy Ustedes saben Cual les gusta más ¿Y qué tanto veneno Le deben de poner Ustedes Por vaca? Pues eso es relativo A su tamaño Entre más grande Más veneno Y como ven amigos Nosotros también Conocemos Un poco Del ganado comercial No todo nuestro ganado Es bitmaster Nosotros decidimos Cambiarlo Por bitmaster Ya que vimos Que hay muchas Facilidades Que te da la raza Al contrario Del ganado comercial Y ahora Ustedes me preguntarán Paréntesis ¿Qué es la ivermectina Y para qué sirve? Pues esta Es un fármaco Indicado Para el tratamiento Y prevención De parásitos Externos E internos De los animales Y tiene Un espectro De acción Muy grande ¿A qué se refiere esto? Que ataca Muchos parásitos Distintos Estos pueden ser Gastrointestinales Pulmonares Sarna Piojos Entre otros Además Te ayuda A controlar La garrapata En los bovinos Yo lo utilizo Dos veces Por año Hay gente Que lo utiliza Más veces Y otros No lo utilizan Sobre todo Porque he leído Que en países Como Brasil Está prohibido Ya que afecta El ecosistema ¿Ustedes ¿Cuáles creen Que sería Un buen sustituto De este fármaco? Y que Sea más amigable Con el ecosistema Por favor Comenten ¿Qué opción Ustedes ven viable Para cambiarlo? La ivermectina Se debe de aplicar Solamente Por la vía Subcutánea Y no Intramuscular ¿Qué significa esto? Que esta Se va a inyectar Entre el cuero Y la carne Del animal Es una inyección Superficial Y la dosis Recomendada Es de Un mililitro Por cada 50 kilogramos De peso De lo animal Por lo cual Si un animal Tiene un peso De 800 kilogramos Se le deberá De aplicar 16 mililitros De ivermectina Bueno mis parientes Pues en conclusión La ivermectina No No se las pongo A las vacas Para cuando Tienen COVID Sino Que me ayuda A desparasitarlas Tanto internamente Como externamente Por lo que Puede ser Un complemento En los baños Que realizamos A los animales Ustedes Como ven esto Parientes Utilizan la ivermectina O no Creen que funciona Creen que daña Mucho el medio ambiente Toda esta información Con gusto Mis parientes Pueden comentar Sobre esto Y sin ningún problema Hablamos Sobre el tema Y ya escuché Y leí Mucho Sobre que Ustedes quieren Que les diga Cómo descornar Hay maneras Muy distintas Y esto depende Sobre todo De la edad De los animales En el próximo video Yo les voy a enseñar Cómo descornar A los becerritos Recién nacidos Esto Por medio De una pomada Espérenlo Muchas gracias Por ver estos videos Por favor Suscríbanse Y denle click A la campanita Nos ayudan demasiado Muchas gracias De la campanita Yo les voy a enseñar Gracias por ver el video.